Ven, devuélveme la vida, devuélveme la vida Y recoge la ilusión que un día me arrancó tu corazón Y ahora devuélveme la vida Yo volveré a quererte de nuevo a escondidas No intentaré convertir mi futuro en tu hiel No viviré entre tantas mentiras Intentaré convencerte que siempre te amé Y yo te pido perdón, aun sabiendo que no los concedas Te pido perdón, de la única forma que sé Devuélveme la vida, devuélveme la vida De la vida, recoge la ilusión que un día me arrancó tu corazón Y ahora devuélveme la vida Devuélveme la vida Esconde en tu cajón los secotes de amargura de mi amor Y ahora Perdóname por no haber escuchado tu llanto Por no haber sido el ritmo roto de tu canto No volverá a pasar No habrá más juegos ni mentiras No habrá engaños ni quimeras No habrá más que tu otra vida Y es que yo sin ti no vivo No camino, no respiro No me salen las palabras Soy un cuerpo que es vacío No soy nadie, no soy nada Y solo pienso en repetirte que te quiero Soy que no puedo verme vivo sin decirte Devuélveme la vida Devuélveme la vida Y recoge la ilusión que un día me arrancó tu corazón Y ahora Devuélveme la vida Devuélveme la vida Y esconde en tu cajón Los recortes de amargura de mi amor